Yo soy Aguilda Herrera, La Poderosa, puertorriqueña de padres dominicanos y nací, miren, listica, preparadista para cualquier desafío que ustedes me pongan, porque así mismo, como yo te me camiqueo el buen carro, te cambio la goma sin que se me partan las uñas. More, pero que es lo que pasa, como se nota que si no está el Poderche las cosas no funcionan, mi amor y la poderosa también es acuática, porque puedo con todo y nada puede conmigo, así que acompáñenme a esta aventura, hello, mi amor y también le entro a la buena cabalgata, poderosa y potente, poderosa, imponente mi amor, porque no soy la dueña del mundo, pero porque me encanta el mundo de la televisión y el espectáculo. Cuando yo era mesera, por mucho tiempo, siempre escribía en la libreta donde apuntaba las órdenes, yo soy poderosa, yo soy poderosa, una y otra vez, tipo caligrafía, y literal, la gente empezó a llamarme así, creo mucho en el poder de la manifestación. Trabajé ahí porque estaba ahorrando para hacerle una casa decente a mi abuelita en República Dominicana, y justo cuando lo logré, ella literal murió. Solamente pudo disfrutarla como un año y medio o dos, y fue muy triste porque no pude estar cuando ella murió, ni cuando la enterraron, pero yo sé que ella estaría, está, ella está muy orgullosa de que yo esté aquí cumpliendo mis sueños, me tatué su nombre aquí para, literal, todos los días, todos los días, acordarme de ella. Y también me tatué la palabra fe, porque ella siempre me decía, abuelita, si tú tienes fe, tú vas a lograr lo que tú quieras. Literal, por eso vivo el día a día diciendo, mami, aquí está tu poderosa.